Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan a zumba Para bailar esto es una bomba Para gozar eso es una bomba, para nenear eso es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan a zumba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, todas las mujeres no bailan bombas, todos los hombres no bailan bombas, todas las radios no ponen bombas, las discotecas no ponen bombas, todas las gentes no bailan bombas, pero todo se acaba. Acábalo, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para menear es una bomba, y las mujeres no bailan bombas, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para menear es una bomba, y las mujeres no bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba, para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para menear es una bomba, y las mujeres no bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba, las discotecas nos ponen bomba Todas las gente nos bailan bomba, pero todo se acaba Acábalo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beberme el veneno, me alejo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distrito Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Así como lo digas Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde Y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distrito Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Que tengo el difunto Que tengo el hacemos Que tiene Y también Gracias. 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 Gracias.